Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Génesis capítulo 22 versículo 14 Vivimos en un tiempo en donde la economía familiar se ve en apuros, en donde los artículos que necesitamos para subsistir cada día suben de precio, en donde el desempleo está a la orden del día y en donde el bolsillo nuestro está siendo constantemente golpeado. Pese a todo eso, todo hijo de Dios tiene que creer en la promesa de que Jehová proveerá. Esta frase viene del hebreo Jehová yiré, es decir, Dios nuestro proveedor. Pero no podemos negar tampoco que cuando la escasez azota nuestra vida, muchas veces nos olvidamos de esta promesa. Buscamos por todos los medios sabidos y por haber de salir de esta situación, buscando ayuda por doquier, aun cuando sabemos que Dios es nuestro proveedor. Se necesita una verdadera fe para creer a esta promesa, porque es una promesa que no estás viendo ni palpando, pero que está escrita allí, para los que quieren activar su fe. A principios del año 2008, a mi familia vino una situación difícil, en donde el dinero apenas alcanzaba para pagar los recibos. Fue allí en donde decidí creer en esta promesa. Había oído muchos testimonios de cómo Dios había provisto para esto o para aquello. Fue así como cada vez que oraba le decía al Señor, Padre, proveeme lo necesario, haz que sobreabunde tu bendición sobre mi familia. Te seré sincero en decirte que mientras oraba y pronunciaba esas palabras, mi mente se rehusaba a creer que pudiera pasar. Había docenas de cuestionamientos en mis pensamientos que me querían hacer volver a la realidad y hacerme creer que no había forma ni medio por el cual eso pudiera ocurrir. Sinceramente y hablando en sentido humano, te diré que en parte mis pensamientos tenían toda la razón. A no ser que en mi empleo me aumentaran el 100%, no habría otra posibilidad de obtener más ingresos. Humanamente, estaba destinado a seguir de la misma forma. Pero es allí, cuando nuestra mente se da por vencida, en donde por fin se activa la fe. Aquella que nos da la certeza de esperar algo y la convicción de que, a pesar que no lo veo, sé que llegará. No sé de qué forma, no sé por qué medio, pero llegará. Llegará porque llegará, porque le hemos creído. Y Él no defrauda a los que con corazón sincero creen en sus promesas. Fue así, en donde de repente Dios abrió una puerta de bendición y de provisión que jamás pensé tener. Esa puerta que ha bendecido a mi familia y la cual estoy seguro que vino de parte de Dios. Desde ese momento en que viví, o mejor dicho, experimenté a Jehová Jiré, es decir, mi Dios proveedor. Me di cuenta que Él escucha nuestro clamor, que a pesar que muchas veces dudamos con nuestra mente, Él quiere mostrarse como un Padre que provee lo que su Hijo necesita. Además de Padre, Él es nuestro Pastor. Y si Jehová es nuestro Pastor, nada me faltará. Por tal razón, te invito a creer. No dejes de clamar por tu bendición. Si la duda llega a tu mente, hazla a un lado. Y cree. A pesar de no ver clara una respuesta, sigue clamando. A pesar de que todo dice que no será posible, no dejes de creer. Porque cuando menos sientas, de la forma que menos pensaste, Dios te bendecirá. Bendigo la vida de todos los que ven este video. Declaro sobre tu vida una provisión abundante. Reprendo al devorador de tus finanzas. Proclamo que si eres fiel con el Señor, dándole lo que le corresponde, se abrirán las ventanas llenas de bendiciones para tu vida. ¿Por qué temer si tenemos a un Dios poderosamente proveedor?